¿Qué tal? Aquí estamos con una lección más para el saxofón alto y en esta ocasión tenemos el tema de mente del conjunto Río Grande, la versión del conjunto Río Grande aquí en el saxofón alto está en Fa Mayor que es la escala que tiene solo un bemol, todas las demás notas son naturales ese bemol es Si bemol y la escala es la siguiente Ese es Fa aquí en el saxofón alto en el acordeón y la guitarra sería La bemol mayor ¿Por qué especifico mayor o menor? perdón, ¿por qué especifico mayor? porque existen otras clases de escalas, no simplemente las mayores así como hay Fa natural, puede haber Fa bemol perdón, como puede haber Fa mayor, puede haber Fa menor Fa séptima o dominante, Fa disminuida entonces, esa es la razón por la que especifico cuál clase de escala es las escalas que son más comunes, pues son las mayores y no porque sean las más comunes, quiere decir que no hay otras nada más son las más reconocidas y las más utilizadas entonces, es en Fa aquí en el saxofón alto y la melodía es la siguiente, la voy a tocar una vez y luego nos la prendemos esa es toda la melodía y es algo rápida pero no es tan no dejemos que nos intimide una melodía así de rápida cuando tenemos más notas, quiere decir que hay menos que hay menos oportunidad para espacios y donde van los espacios, es donde por lo general nos vamos a equivocar entonces, ese es el lado bueno de temas así como este con muchas notas, que no hay mucho, mucho, mucho espacio empezamos aquí en la la, fa, la, fa, la, fa, la, fa, mi, re, mi, mi, re y en ese primer, en el La, hacemos un tresillo de La a Si bemol y aquí otro en el Mi y aquí otro en el Mi entonces, esas son las primeras notas las notas de la primera fase la, fa, la, fa, la, fa, la, fa, mi, re, mi, mi, re algo que a mí me gusta hacer es primero aprenderme lo básico del tema, de la melodía y luego ya, una vez que ya me la sé pues le empezamos a poner los los tresillos o los trineos y los pequeños detallitos entonces, una vez que tengas ya puedes ponerle los tresillos ahí en el La y en el Mi esa es la primera frase la que sigue es Otra vez esa parte Esa es la primera vuelta por decirlo de alguna manera de la melodía empezamos con La segunda vuelta es esta Es casi igual nada más al final tenemos algunas repeticiones más de las notas entonces, la segunda vuelta es La, fa, la, fa, la, fa, la, fa, mi, fa, mi, re, mi, mi, re entonces, la primera vuelta es nada más La, fa, la, fa, la, fa, la, fa, mi, re, mi, mi, re y la segunda es La, fa, la, fa, la, fa, la, fa, la hasta ahí igual y ahora es Fa, mi, fa, mi, fa, mi, mi, re, mi, mi, re y en realidad podrías tocar las dos vueltas iguales pero si quieres realmente ponerle atención al detalle esa es la manera de hacerlo la segunda vuelta la, fa, la, fa, la, fa, la, fa, mi, fa, mi, re, mi, mi, re y para terminar el adorno es el siguiente es Re bemol o Do sostenido para hacerlo más simple vamos a decir Do sostenido Do, Re, Re, Re Do, Re, 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 Fa, mi, mi, mi Do, Do y ahora Do natural Do, Do, Mi, Sol, Fa ese es el adorno y en temas así como este que tenemos ese cambio Do sostenido de no presionar ninguna ninguna llave a presionar estas seis y la llave octava puede ser algo difícil entonces lo que te recomiendo pues es nada más hacer ese el ejercicio alternando entre Do sostenido o Re bemol y Re natural para que tengas esa esa clase de de destreza en los dedos o de de sincronía en los dedos para que las puedas presionar exactamente al mismo tiempo y no suene así entonces ese es un ejercicio muy efectivo para eso esa es toda la melodía entonces desde el principio es do Do, re, 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 do, re, re, fa, mi, 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 do, do, mi, sol, fa. Y ya después de eso empieza la letra. Y el primer adorno es. Mi, do, mi, do, mi, fa, mi. Y déjame buscar rápidamente la letra, nada más para... Para saber exactamente qué es lo que está diciendo. Y saber dónde van los adornos. Después de la primera frase es... La primera frase es... Veamos. Es como es posible, yo no sé cómo se atreve a presentarse. Acá es usted, está demente. Es después de eso que tocamos ese adorno. Mi, do, mi, do, mi, fa, mi. Y otra vez tenemos ese mismo caso ahora tocando de todo natural a mi. Estamos tocando nada más una llave. Y tenemos que cambiar a tocar estas de mi y la llave octava. Entonces el mismo ejercicio es muy efectivo para eso. Es importante ponerle atención a cada uno de los espacios para que se te facilite también. Por ejemplo, ahí en... Ese do es muy corto para que puedas cambiar otra vez ese mi sin problema. ¿Cómo es posible? Yo no sé cómo se atreve a presentarse. Acá es usted, está demente. No me interesa ni saber a lo que viene. Hace ya un tiempo me dejó de interesar. Lo que sigue es... Es muy parecido. Ahora nada más tenemos esas dos notas al principio. El primer adorno entonces es... Mi, do, mi, do, mi, fa, mi. Y el que sigue es exactamente igual. Pero tenemos dos notas como que nos llevan a ese mi. Va a ser... Re, mi, bemol, mi. Re, mi, mi, do, mi, do, mi, fa, mi. Y ese es... Es ese segundo adorno. Y ahora la segunda estrofa es... Ya que ha venido le diré dos o tres cosas. Hoy me arrepiento haberle dado un día a mi amor. Otra vez el adorno número uno. Si alguna vez yo la miré maravillosa. En eso entonces el demente era yo. Y ahora el cuarto adorno es la preparación a tercera. La, fa, la, fa, re. Do sostenido, do natural. La, fa, la, fa, re. Re bemol o do sostenido. Y do natural. Entonces ese es el... Son los primeros cuatro adornos. Perdón. Entonces desde el principio es... ¿Cómo es posible? Yo no sé. ¿Cómo se atreve? A presentarse acá es usted. Está demente. Primero adorno. No me interesa ni saber a lo que viene. Hace yo un tiempo me dejó de interesar. Ya que ha venido le diré dos o tres cosas. Hoy me arrepiento haberle dado un día a mi amor. Si alguna vez yo la miré maravillosa. En ese tiempo el demente era yo. Y si ha venido aunque travesle de cariño. Váyase por donde vino. Para usted ya no hay lugar. El adorno después de esa frase es... Do, fa, la, fa, re, do sostenido, do natural. Otra vez. Y este es el último adorno antes de regresar otra vez a la melodía. Y es... Mi, mi, do, mi, do, mi, do, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi. Mi, mi, do, mi, fa, 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 mi, fa Y la letra que sigue es ¿Cómo es posible? Yo no sé ¿Cómo se atreve? Son exactamente los mismos versos que al principio Nada más les da vuelta otra vez A presentarse, acaso usted está demente en el mismo adorno No me interesa ni saber a lo que viene Hace un tiempo me dejó de interesar Ya que ha venido le diré dos o tres cosas Hoy me arrepiento haberle dado un día mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa En ese entonces el demente era yo Exactamente la misma secuencia y los mismos adornos Ahora en el estribillo Para usted ya no hay lugar Exactamente el mismo adorno de estribillo Fue muy difícil Tanto llorar, tanto sufrir Disculpe usted pero la puerta o lo que sea Voy a cerrar Y otra vez el mismo adorno que tocamos antes de regresar a la melodía Voy a cerrar Y ahora para el final Tenemos un adorno un poquito más largo Que nada más lo tocamos Lo vamos a tocar tres veces Por eso suenan como muchas notas Pero es el mismo adorno tres veces Empezamos aquí en Fa Subimos de Fa a Fa Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa Fa, 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 Fa Es ese adorno tres veces Solo la primera vez tocamos ese Esa introducción de fa a fa Y la última vez Y ese es todo el final Entonces empezamos de ahí de fa Fa, sol, la, si, do, re, mi Fa, la, fa, la, fa, la, fa, mi Re, fa, re, fa, re, fa, re, do Re, fa, re, fa, re, fa, re Mi bemol, mi natural Y el re bemol es en armónico de re sostenido Entonces re sostenido o mi natural es esa nota Fa, sol, la, si, do, re, mi Fa, la, fa, la, fa, la, fa, mi Re, fa, re, fa, re, fa Re, do, re, fa, re, fa, re, fa Re, mi, mi Y la segunda vez Fa, la, fa, la, fa, la, fa, mi Re, fa, re, fa, re, fa Re, do, re, fa, re, fa Re, fa, re, fa, re, mi, mi La última vez Fa, la, fa, la, fa, la, fa, mi Re, fa, re, fa, re, fa Re, do, re, fa, re, fa Re, fa, re, fa, re, mi, mi Y las últimas cuatro notas son La, do, fa, la Entonces Fue muy difícil olvidar Tanto llorar, tanto sufrir Disculpe usted, pero la puerta El adorno es Voy a cerrar Y luego ya entra el adorno final Y esa es toda la lección Entonces es Es muy repetitiva, básicamente nada más Estamos tocando la melodía Y todos los adornos dos veces Y luego ya para finalizar es ese adorno Tres veces y luego esas últimas cuatro notas Muchas suertes Si tienes cualquier pregunta acerca de este tema Aquí estamos a la orden Y también a la orden para cualquier otra lección que necesites Muchas gracias y buenas tardes